Puedes decir, tú, ¿qué criterios tomas para decidir, ejemplo, Sabino va al Palacio, este va al Metropolitan, este va al Foro Sol, ¿qué criterios vas tomando para colocarlos en ciertos venues? Un criterio de realidad y creo que es jugar la realidad con un poquito de reto, ese es el criterio, o sea, como ver qué es lo que realmente, en dónde está parado realmente el proyecto, ver hacia dónde lo queremos llevar y también ponernos en una realidad, o sea, como ese tema como de exponer el proyecto nada más por decir que es un chingón, creo que es muy dañino, pero sí hace falta, creo que las bandas o los artistas en general tomen ciertos retos, creo que muchas veces una de las cosas más peligrosas como artista es caer en una zona de confort y no moverte de ahí, o sea, me parece que eso es de las cosas más peligrosas que le pueden pasar a un artista, entonces siempre busco como ese tipo de retos, lo del Palacio de los Deportes originalmente iba a ser un auditorio nacional, de hecho se anunció en el Vive Latino un auditorio nacional, pero nos quitaron la fecha del auditorio, entonces cuando la quisimos retomar no había fechas dentro del inmueble, y justo fue muy chistoso porque fuimos a ver a Blackpink, fuimos Beto, Vainilla, Sabino, Mariana y yo, y estábamos pasando por afuera del Palacio de los Deportes porque Blackpink fue en el Foro Sol, y les digo como de güey, y si nos aventamos el palacio, y a Sabino le dio miedo y dijo como de güey, no mames, está muy grande, y le dije no, hay que aventárnoslo, y dijo va, si ustedes le entran yo le entro, y la neta no esperábamos hacer dos, o sea, dentro de nuestra estrategia de management estaba hacer uno sold out, y de repente se agota uno en tres días, y fue así como de qué pedo, qué está pasando, y ahí fue cuando nos animamos a hacer el segundo.